Buenos días chicos, hoy vamos a comenzar a ver los diferentes órdenes que hay en la parte de insectos. Vamos a comenzar por hemípteros. Este orden se divide en dos subórdenes. El primero es heteróptera, en donde están todas las chinches. El segundo suborden se llama homóptera. Es donde están los pulgones, ahí tienen la imagen de un pulgón, son pequeños insectos, muy pequeños. Las cochinillas, lo habrán observado alguna vez en la parte de atrás de las hojas o de los tallos de plantas ornamentales. Generalmente están, casi ni se mueven, están muy adheridas a la superficie. También las moscas blancas, son mosquitas muy, muy chiquititas, que también las podemos encontrar en plantas ornamentales y en algunos cítricos. También es muy común verlas sobre las hojas. Y por último, las chicharras. En este video nosotros vamos a detallar las características generales y las especies que hay en el suborden heteróptera. Vamos a comenzar con las características generales. Las chinches tienen una cabeza triangular, tienen ojos compuestos que están bien desarrollados. En el caso de los ocelos, pueden o no tener ocelos. Recuerden que los ocelos eran los ojos simples, que eran tres generalmente, que estaban entre medio de los ojos compuestos. Tienen, como ya saben, una de las características generales de los insectos, tener dos pares de alas. El primer par de alas es el que se llama hemielitro. Acá tienen una imagen de una chinche y ven el primer par de alas. En la parte verde, que es lo que se denomina corión, es la parte endurecida. La parte externa, o sea, en el borde inferior del ala, es membranoso. En el caso del segundo par de alas, o sea, el que está por debajo de este del primer par de alas, siempre es membranoso. Con respecto a las patas, las chinches poseen patas caminadoras. Y también podemos llegar a encontrar una especie de chinche, que es la chinche de agua comúnmente, que son las patas nadadoras. Estas patas nadadoras, nosotros las encontramos en el tercer par de patas. Estas patas tienen pelos, lo que hace que aumente su superficie a la hora de nadar. Estas son las chinches de agua. Generalmente se encuentran en los ríos, en las lagunas. Son especies de gran tamaño. El aparato bucal que tienen las chinches es picador subtor, que ya lo vimos anteriormente, que es como un tipo de aguja, en donde existen dos canales, el alimenticio y el salival. Lo que hace la chinche a la hora de picar una hoja o un tallo, o cualquier parte de la planta, lo que va a hacer, va a posicionar esa tipo de aguja e inyecta saliva, para que se rompan los tejidos. Una vez que se rompieron los tejidos, va a empezar a succionar la parte de la savia y todo eso. Metamorfosis, ya vimos los tipos de metamorfosis, las chinches tienen metamorfosis completa. Acá encontramos la parte de la etapa de los huevos. Tenemos las ninfas, acuérdense que son cinco estados ninfales, hasta que llega a la etapa de adulto. Y por último, las antenas que poseen las chinches, ven acá, las antenas son tipo filiformen, tienen como el aspecto de un hilo. Hay chinches que poseen glándulas odoríferas, por eso es cuando uno las molesta, una forma de defenderse es a través de las glándulas odoríferas. Vamos a el complejo de chinches, nosotros no vamos a ver todas las chinches que hay, solamente vamos a, ustedes van a estudiar los nombres científicos del complejo de chinches. ¿A qué se le llama complejo de chinches? Son cuatro especies de chinches que atacan el cultivo de soja. Son una de las plagas más importantes de la soja, son cuatro. Esas cuatro especies se le agruparon en un complejo porque producen casi el mismo.